La otra realidad, unos viajan y otra gente sin recursos en la calle, de la calle acá adentro. El antagonismo total, gente que viaja, de vacaciones, negocios, y la otra realidad de la gente, de bajos recursos y que viene a afrontar el frío adentro del aeropuerto. Esto pasa en Buenos Aires, Argentina, y esto es gracias al gobierno peroncho que tenemos. Gracias.